El futuro Quiero meterme con el futuro, yendo permanentemente al presente y al pasado. La palabra futuro, saben que etimológicamente es una derivación del verbo ser, así como el verbo ser en castellano da por ejemplo el fue, fuimos, son conjugaciones irregulares de un verbo que va como cambiando las letras. Entonces, futuro tiene esa misma raíz del fue y que remite al verbo ser. Lo que ha de ser, futuro en realidad en latín remite a eso, a lo que está por ser. El gran problema del futuro es, como siguiendo a San Agustín, que me encanta, es que el futuro siempre se nos escapa. El futuro llega. O sea, vamos a hacer un experimento ahora, dentro de dos minutos, pero el experimento sería algo así como, pensemos lo que va a pasar en el futuro de acá a diez segundos. Ok. Todos, de acá a diez segundos, todos suponemos lo que va a pasar, porque es muy previsible el futuro de acá a diez segundos. Sin embargo, no hay certeza. O sea, todos sabemos que de acá a diez segundos yo digo, veamos lo que va a pasar dentro de diez segundos ya. Empezó a correr el reloj. ¿Qué va a pasar dentro de diez segundos? Que este boludo va a seguir hablando y que ustedes van a seguir escuchando. Hay como diez segundos, ¿no? Ya. No pasó nada. Pasó lo previsible. Pudo haber pasado algo. No pasó. Se pudo haber cortado el sonido. Se pudo haber cortado la luz. Pudo haber habido un terremoto. Pudo haber pasado cualquier cosa. Es probable que hayan pasado en estos diez segundos un montón de cosas. Si simplemente pensamos la cantidad de gente que muere por segundo. ¿Para qué pensar eso, no? Uno diría. Bueno, no hubieran venido a una charla de filosofía. Es donde surgen esas cosas. Pero digo, hay una previsibilidad en la medida en que uno dice dentro de diez segundos, yo sé lo que puede llegar a pasar, pero al mismo tiempo no. Bueno, ¿qué va a pasar de acá a diciembre? Mejor tomo agua. Más vale que hayan puesto vodka. La famosa promesa del segundo semestre, ¿se acuerdan? Que era buenísima. Era tirar el tiempo para adelante indefinidamente. Claro, siempre hay un segundo semestre. Pero hay algo del futuro que se nos escapa, gente. Quiero decir que se nos escapa en el sentido de que, digamos, es imprevisible. ¿Qué va a pasar de acá a diciembre? Todos suponemos lo que va a pasar. Sabemos lo que va a pasar. Puede pasar cualquier cosa. ¿Qué va a pasar de acá a diez años? ¿Qué va a pasar de acá a cien mil años? ¿Por dónde se nos va la mente? Igual me importa más por dónde se nos va la mente de acá a diciembre, que es lo que parece de sentido común y después se explota todo. Pero cien mil años, cien mil. ¿Va a seguir habiendo humanos? ¿Va a seguir existiendo la muerte? Yo creo que la muerte es algo que se va a resolver de acá al toque. No nos va a tocar, obvio, porque no es un toque inmediato, pero con los avances de la ciencia y la tecnología, en algún momento se va a inhibir. O sea, la vida va a transformarse en otra cosa. Y la típica, ¿no? Que uno dice, uy, qué horror, prefiero ser un ser mortal. Todo bien, déjame a mí la inmortalidad. Viste que te corren con, qué garrón ser inmortal, te vas a aburrir. Déjame ver, digamos, las cosas que puedo hacer y después veo, digamos. Obviamente que el futuro, ¿cómo nos lo imaginamos? Vieron que hay, por un lado, un imaginario, digamos, de expansión, de mejora. Pero toda la literatura futurista es totalmente distópica. O sea, el futuro siempre es peor. El mundo va a explotar. Y quedarán ahí sobrevivientes. No hay una idea del futuro, ¿no? Nadie se imagina. ¿Alguien se imagina un futuro donde no haya más pobreza en el mundo? Qué horror, ¿no? Qué horror porque sabemos que no, sabemos que va a haber más. O sea, pero, digamos, nada, es como que se nos escapa también la posibilidad de comprender qué es lo que viene. Y digo algo más. Cuando nosotros creemos que podemos definir al futuro, metemos la pata. Porque en realidad, el futuro, cuando llega, nunca es lo que uno previsiblemente piensa desde antes. Quiero decir con esto, yo cuando me imagino, vamos a hacerlo al revés, piensen el modo en que se imaginaba el futuro hace 100 años. Tiene más que ver el modo en que lo pensaba Julio Verne, por ejemplo. El modo, ¿se acuerdan de esa famosa novela de Wells, La guerra de los mundos? Cómo se imaginaba las invasiones extraterrestres, cómo se imaginaba... Yo cuando era chico veía un dibujo animado impresionante que se llamaba Los Supersónicos, que había una representación del futuro que para mí era como el mundo ideal, que era estar todo el tiempo tirado tocando botones. Truch, comida. Truch, comida. Truch, comida. Y se terminó, ¿no? Pero hay, en esa representación, tiene más que ver, todo ese mundo de botones remite más al mundo de la última etapa del fordismo de fines de los 70, donde se proyecta lo que sucede en el presente de modo potenciado hacia el futuro. El futuro vos te lo imaginás como un mejoramiento de lo que hay. Pero cuando el futuro llega, desborda lo que uno se imagina. El futuro, me encanta ese ruido, es como de piano. El futuro es un otro. Hay una otredad en el sentido de que el otro siempre se nos escapa. Porque al futuro o bien le proyectamos lo que esperamos de él desde el presente y entonces ya no es el futuro. Porque el futuro verdadero desborda lo que uno proyecta de él. Porque lo que proyectamos, lo proyectamos desde el presente. ¿Cómo me imagino el futuro dentro de 50 años? Parto de lo que me pasa hoy a mí hoy, del mundo y la realidad material que tenemos y desde ahí supongo lo que va a venir. Lo que viene, la filosofía lo llama un acontecimiento. Que de algún modo acaece y hace explotar toda previsión. A veces funciona, a veces no. ¿Cómo se imaginan ustedes dentro de 10 años, los que hoy, cualquiera de ustedes, ¿cómo se imaginan vincularmente dentro de 10 años? ¿Quién se va a separar de su actual pareja de acá a 10 años? ¿Quién va a seguir? Yo qué sé. Yo qué sé. No, bueno, es que en realidad, como hace 15 años que estamos juntos y viendo todas las variables que determinan estadísticamente parejas que 15 años están... Yo qué sé. Mañana veo una película, una historia de esas historias de amor pedorras que empezás a llorar y no entendés por qué y nada. Y te quedaste llorando toda la vida. Y pum, toda la mierda. ¿Qué pasó? Yo qué sé. Y no lo previste. Y no. Volvió el piano. ¿Por qué? ¿Por qué no me avisaste? ¿No? ¿Por qué no me avisaste? La típica. ¿Por qué no me avisaste que te pasaba? Y no sabía. ¿Viste cuando alguien te deja y vos le decís ¿Por qué no me avisaste que te estabas desenamorando? Y porque no sabía. Porque cuando me di cuenta ya era tarde. Siempre llega tarde. Todo. Pero uno tiene como esa especie de omnipotencia donde piensa que puede manejar el futuro. Ese es el ideal. Manejar el futuro. Olvídate. Por suerte viene el futuro y te lleva puesto. Porque eso es lo grandioso del futuro. Voy a hablar de algo más técnico si quieren. Me acuerdo una vez todo un análisis de un amigo acá de la casa de Fundación OSDE y un gran amigo, el director de Flaxo, que es Beto Quevedo, que hizo, hacía todo un análisis de cómo nadie previó que tecnológicamente el mundo iba a elegir el celular. Está buenísimo ese estudio. Como que en las representaciones del pasado acerca de hacia dónde iba a ir tecnológicamente el futuro informático, lo que se pensaban eran todo el mundo. Se pensaba más esa idea de la computadora en la casa con pantallas, con paredes. Nadie previó que toda la... ¿Y las redes? ¿Quién previó que hoy tenemos más amigos acá? Acá, por suerte, que oler a un amigo, ¿viste? O sea, que estar todo el tiempo viendo. Yo soy de la época, me imagino que acá hay muchos, veo que hay muchos, que hablabas con amigos y te peleabas con tu hermano a ver quién usaba el teléfono. Y hablar, o sea, yo con mis amigos no me hablo más, o sea, es un horror. Si alguien dice, ¿te puedo llamar por teléfono? Que murió alguien. O sea, llamar por teléfono es muerte, tiene que ser injustificativo. Muerte o no sé, o una cagada gigante. Si no, Whatsapp, hermano. ¿Quién previó el Whatsapp? Sin embargo, todos tenemos... Voy porque lo que estamos deconstruyendo, como decimos en filosofía, es el sentido común del futuro. El cómo lo imaginamos. Y es corrernos de ese lugar, es aceptar que el futuro siempre se nos escapa. Y que en eso está su magia, su encanto. Que es, de algún modo, imposible de determinarlo. Hasta en la política. Piensen, esta cosa increíble que son los encuestadores. Increíble. Donde, de algún modo, uno busca prever un futuro. Y aparte, desde datos concretos. Y, sin embargo, ¿quién puede prever nada? ¿No? Bien. Dicho esto, porque entonces, eso nos arroja una relación diferente con el tiempo. Que es salirnos de la concepción lineal del tiempo. El problema es la concepción lineal del tiempo, que es pensar al futuro como desarrollo del presente. Es pensar al tiempo, si me siguen, como una cadena de montaje. Donde estoy a lo largo de la vida realizando pasos donde se va montando un producto que es mi vida. Y, en algún momento, ese producto se termina. Se llama lápida. Porque el final de todo ese proceso productivo, perdón, es la tumba. Estás todo el tiempo invirtiendo para realizarte. De chico estás viviendo tu infancia, tratando de no tener los traumas y de ser querido en función de que en el futuro seas un adulto pleno. Ser joven también es una pelotudez. O sea, es, ¿qué vas a estudiar? Y depende, estoy pensando en mi futuro laboratorio. ¿Qué vas a estudiar ahora? ¿Qué tienes ganas de estudiar? No, estoy pensando de acá 15 años. Son maneras. Se llama existencia lineal, cadena de montaje. Cada cosa que doy, cada paso que doy, disuelve el presente. Porque hace del presente un peldaño, una estación, una posta, en función de la realización de una existencia que no sé cuándo se realiza. En algún momento se supone, se llama la adultez, el momento en que uno se realiza. Dura nada, porque al toque ya sos viejo y te sacan cagando de todos lados. ¿No? Porque también pasa eso. Pero lo más grosso para mí, gente, es la disolución del momento presente. Si el presente solo tiene sentido en función de esa cadena de montaje, pierde entidad. Y entonces ser joven es un paso para crecer, siempre es eso. La juventud es quien más lo padece. Porque entonces no hay una, lo digo como docente, hay una desconexión permanente con los deseos, los problemas, los símbolos, los imaginarios de un joven, digamos, que no está pensando su vida en función de los próximos 20 años. Está viviendo, como cualquiera. Los chicos. La palabra infancia, ¿saben qué significa? Etimológicamente. Sin voz. In es privativo. Infancia viene de foné, que es voz. O sea, nosotros llamamos a nuestros chicos carentes de voz. Como que aprenden a hablar en la medida en que ingresan en el vocabulario adultocéntrico que define una temporalidad en función de su necesidad. Entonces cambia todo el esquema, ¿no? Se deflaciona el presente. Obviamente el futuro se nos escapa. Y siempre lo pienso desde el hoy. Y por suerte cuando llega, ¿no? Hace explotar toda previsión. Algo con el futuro. Que tiene que ver también con la discusión sobre el tiempo que anticipé, sobre si el tiempo es subjetivo u objetivo. Decíamos, me quedó abierta esa, que el tiempo es subjetivo para algunos, pero que para otros el tiempo nos excede. O sea, al pasado, síganme en esta, ¿eh? Al pasado siempre lo voy a renarrar desde mi presente. Como el ejemplo que di del primer amor y todo eso. Pero el pasado pasó. Y pasó como pasó. O sea, hay situaciones que sucedieron. Y sucedieron. Y pasaron. Y ya fue. Eso nos excede. Yo lo podré interpretar como quiero, pero nos excede. Yo puedo sentir que el tiempo siempre está en virtud de cómo yo lo mido y lo percibo. Porque yo soy el presente. Pero al mismo tiempo yo no soy. No lo puedo detener. O sea, que el tiempo está más allá de mí. Yo soy el tiempo y al mismo tiempo el tiempo me excede. Porque si yo fuera el tiempo y lo pudiera dominar al tiempo, listo, dominemos el tiempo. Somos dioses. Y tenemos la posibilidad de manipular el tiempo, pero no podemos. Nos vamos a morir. Lo detendríamos al tiempo. Mas si está cerca. La otra vez viajé en un subte. Y enfrente mío había una señora muy, 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 muy grande. Y yo me acuerdo que pensé, le falta poco. ¿Cómo va a viajar 22 minutos, pensaba, de Congreso de Tucumán a la Estación Catedral, en el tiempo que le queda de vida, 22 minutos en el subte de? O sea, no da. ¿No? O sea... Y la miraba con amor. ¿No? Pero todas estas boludeces que uno piensa en relación a la cantidad de tiempo que queda. Ahora, vos podés vivir esos 22 minutos de una manera o de otra, pero el tiempo pasó. Y te excede. Obviamente, todo depende de cómo uno lo viva. Todo bien. Pasó igual. Por eso, por un lado es subjetivo el tiempo, pero por otro lado, objetivo. Nosotros tenemos una cabeza lógica que dice, bueno, Darío, definí. ¿Es subjetivo o objetivo? Bueno, no. Rompe el binario el tiempo. Es las dos cosas. Esa es su paradoja. O sea, yo creo que el tiempo nos excede. Pero que no tenemos otro modo de abordar al tiempo que no sea desde la subjetividad, es nuestro límite. Entonces quedamos ahí engrampados. Ahora, miren con el futuro. Y agrego un elemento teológico, porque tiene que haber. Ya hubo un par, ¿verdad? Y agrego otro, pero menos bíblico. Bueno, el tiempo, el futuro, esto voy a decir, el futuro es gratuito. O sea, es una gracia. O sea, se nos da. Se nos da. Los próximos diez segundos son posibles, porque el futuro se nos regala. Es un regalo. Podría parar ahora el tiempo, tipo tú. Y quedamos todos ahí. No. O sea, nosotros avanzamos sobre una temporalidad de un futuro que nos adviene. Es como que el mañana sería como que habilita que nosotros podamos seguir siendo. Pero para nosotros seguir siendo, salvo que pensemos que el tiempo es subjetivo y que somos nosotros los que creamos el tiempo todo el tiempo. Si no, si entramos más en la paradoja o en el tiempo objetivo, tenemos que admitir que ese futuro se nos está dando. Si son más religiosos, dicen, alguien nos lo regala. Y ahí ya se inventan un dios y todo eso. Pero si no, podemos quedarnos con lo que se llama la teoría del don. O sea, del regalo, o sea, don, del dar, se nos da. Gracias, ¿no? Por algo decimos. O sea, por algo uno agradece lo gratuito, lo dado. Hay algo dado. Y no estoy cayendo en ninguna religiosidad pedorra. Estoy yendo a un lugar existencial. Puede no darse el mañana y sin embargo se da. Y por eso nosotros seguimos.